Este día queremos anunciar el lanzamiento formal de la misión electoral de la UNASUR para las elecciones generales del 19 de febrero del 2017. Nos congratulamos de que el Consejo Nacional Electoral, es una potestad el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, haya invitado a la UNASUR. La UNASUR tiene ya en estos años de vida institucional una gran trayectoria en cuanto a la observación electoral. Las misiones electorales de la UNASUR gozan de muy buena reputación, creo que en nuestra región y en el mundo en general. Ha sido además una de las cosas que también hemos querido impulsar desde el Ecuador. El Ecuador, el presidente Correa ha dicho en numerosas ocasiones que es muy importante que desde nuestros mecanismos de integración regional, desde nuestra UNASUR, tengamos misiones electorales que no solamente desde otras latitudes vengan a observarnos, sino que nosotros también podamos tener esa institucionalidad y ojalá también, porque no, en algún momento poder observar o acompañar procesos electorales fuera de nuestra región. Lo conversaba hace poco con un amigo, un diplomático europeo, a quien le decíamos, ellos nos ofrecían, digamos, un acompañamiento electoral europeo y nosotros le decíamos, pero con mucho gusto también está nuestra UNASUR y sus misiones electorales para observar cualquier proceso electoral que se le dé fuera de nuestra región, también, porque no, en el contexto europeo, en el contexto extrarregional. Se ha consolidado el Consejo Electoral de UNASUR y sus misiones electorales de observación y acompañamiento suman hasta la fecha 23, de las cuales 8 han sido presidenciales, 14 elecciones regionales y una observación, un acompañamiento electoral de carácter extrarregional, es decir, fuera del ámbito de UNASUR. Estas misiones se fundamentan en la participación ciudadana, la democracia y el profesionalismo técnico, apoyando el correcto desarrollo de las distintas etapas del proceso electoral. La próxima semana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana suscribirá ya, finalmente, el Acuerdo de Inmunidades y Privilegios con la presidencia pro-témpore de UNASUR, es decir, con Venezuela, y el Consejo Nacional Electoral firmará, por su parte, un convenio de conformación y despliegue de la referida misión. Bien, la misión electoral de UNASUR cuenta con dos autoridades principales, un coordinador general que actúa a nivel técnico. En el caso de estas elecciones vamos a contar con la coordinación del doctor Alexander Vega Rocha, presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, para ejercer dicha función, y un representante especial quien ejerce el acompañamiento político de la misión y es elegido por consenso por parte de los doce cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas. Tengo entendido que el presidente Samper nos podrá dar más información, que nos ha llegado ya quizás incluso el nombre de la persona que sería el representante especial. Además, bueno, la misión electoral se compone de técnicos y especialistas. Estamos hablando de personas calificadas de dieciocho organismos electorales de los países de la Unión y un total de sesenta y ocho observadores electorales de los doce países de UNASUR. Lo dije ayer, muchos de ustedes nos acompañaron y lo ratifico aquí nuevamente. Vamos a facilitar desde esta Cancillería todas las condiciones, todas las facilidades, todas las, digamos, vamos a estar a las órdenes de las misiones de observación electoral para que puedan realizar sus actividades con toda comodidad, que puedan desempeñar su trabajo de forma técnica, con todo el apoyo de las instituciones ecuatorianas y con todo el apoyo de esta Cancillería. Nos congratulamos de que el Consejo Nacional Electoral haya invitado a esta misión de observación y de acompañamiento electoral por parte de la UNASUR y queremos agradecer la buena voluntad de la UNASUR, del secretario general Ernesto Samper, de la presidencia pro-témpore también de la UNASUR, por haber aceptado de forma tan generosa, es una logística compleja. Quien conoce las misiones electorales sabe que son todo un aparataje, requiere de varias decenas de personas y del compromiso, pues, de la entrega de varias personas, incluyendo, por supuesto, la Secretaría General de la UNASUR. Muchas gracias, presidente, muchas gracias por el acompañamiento de la UNASUR. Nuestro compromiso, siempre se lo hemos dicho, es fortalecer la integración de nuestros países. Sin integración no hay soberanía, sin integración no hay horizonte promisorio para nuestra región y creemos que las misiones electorales de UNASUR son una parte fundamental de esta integración que estamos forjando juntos. Muchas gracias, presidente Samper. Es para mí un motivo de particular complacencia estar esta mañana haciendo este anuncio oficial de la participación de la UNASUR en las próximas elecciones del 19 de febrero aquí en Ecuador. Sería, por supuesto, impensable que jugando nosotros aquí de locales no estuviéramos presentes, como hemos estado y bien señalaba el canciller, en más de 23 países, en más de 23 misiones electorales en distintos países. Por primera vez hace unos pocos meses se concretó la primera misión electoral de UNASUR por fuera de la región, en República Dominicana, con unos notables éxitos. Consideramos la posibilidad de haber participado en las elecciones de Haití, sin embargo, consideramos que no era prudente hacerlo en las circunstancias en que se encontraban en este momento los organismos electorales nacionales y, como muy bien manifestaba el canciller, dentro de los programas que hemos venido trabajando de cooperación sur-sur de UNASUR, uno de aquellos temas en los cuales podríamos prestar nosotros una muy eficaz asesoría, especialmente en los países del África, era el tema de la asistencia electoral, ya no solamente para misiones de elecciones, sino para la conformación, para el perfeccionamiento de los sistemas electorales nacionales de estos países. De tal manera que para nosotros es un reconocimiento poder desplegar nuestra misión aquí. Es verdad, las misiones de UNASUR son misiones distintas, no son misiones de observadores, de personas que vengan a observar las elecciones y a contar qué pasó o qué no pasó en ellas. Son misiones de acompañamiento técnico-electoral. Por eso, la base de la misión son técnicos de los organismos, de los 18 organismos electorales de Sudamérica. Ustedes dirán, son 12 países, 18 organismos. Hay algunos países, como el Perú, que tienen más de un organismo electoral. Pues cada uno de esos organismos delega unos funcionarios en sus respectivos cuadros para que integre la misión hasta 58 personas que vienen a trabajar con los funcionarios locales en el acompañamiento de sus funciones. Por eso, vienen técnicos en sistemas, técnicos en vigilancia electoral, técnicos en comunicaciones electorales. Y ellos están trabajando con los organismos técnicos nacionales para garantizar que haya unas elecciones transparentes, que los resultados se emitan de manera rápida y obviamente protegidos por unas cláusulas que están ya previstas de una absoluta neutralidad en el cumplimiento de sus funciones. Esperamos entonces que esta misión pueda cumplir aquí, como ya lo hizo recientemente en el caso de una consulta popular que se celebró recientemente en Ecuador con sus objetivos. Tenemos una estrecha relación con el organismo electoral ecuatoriano, pero además existe una unidad de planeación electoral que funciona precisamente aquí en nuestro edificio, en nuestro codiciado edificio de UNASUR. Hay una unidad de planeación electoral que está dedicada a hacer precisamente la planificación de elecciones. sabemos, por ejemplo, que aquí vamos a trabajar con 12 millones de electores, sabemos cuántos municipios son, cómo operan los distritos electorales, dónde se deben reforzar los controles según su tendencia histórica, de tal manera que ahí estamos presentes de una manera técnica, objetiva, vamos a estar trabajando al lado de otros organismos que vienen en cumplimiento de la misma misión, a ellos mismos les damos la bienvenida, aquí como misión de anfitriones, y como muy bien señalaba el canciller Long, las misiones de UNASUR tienen dos cabezas, si se puede emplear el término, una parte es la coordinación técnica, o la coordinación que se ocupa de los aspectos, digamos, de carácter técnico, que estará frente a la cual estará José Alexander Vega, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, una persona muy experimentada en estos temas electorales, ha sido alcalde, ha tenido también la responsabilidad de la parte electoral de Bogotá, y actualmente se desempeña como presidente de este consejo, y también una autoridad política o de representación política, que es señalada o escogida por consenso por los doce cancilleres de la región. En esta oportunidad queremos transmitirles la buena noticia de que habiendo vencido el plazo para las observaciones de los doce países después de haber circulado la propuesta que se hace a través de la PPT por distintos países, hemos obtenido la aprobación del nombre del presidente José Mujica, expresidente José Mujica de Uruguay, él seguramente estará por sus razones de salud despachando en Guayaquil, pero tendrá un representante alterno aquí en la ciudad de Quito para cumplir con sus funciones. Sobra decir que el presidente Mujica no requiere presentaciones adicionales, es una persona de una absoluta integridad y rectitud en todos sus comportamientos, yo diría que es el segundo papa que tenemos en Sudamérica, lo digo con todo respeto por el primero, pero sin duda él cumplirá una tarea muy importante en avalar y en darle a las elecciones la transparencia, la altura y la eficiencia que todos esperamos para ellas. Termino simplemente haciendo una pequeña anotación de carácter histórico, UNASUR nació como un escenario político para defender fundamentalmente tres conceptos, el concepto de la paz, el concepto de los derechos humanos y el concepto de la democracia. Y no es gratuito esta afinidad conceptual de UNASUR con el tema de la democracia. Si algo podemos reivindicar los suramericanos en los últimos años es que hemos sido capaces de superar la época asiaga de las dictaduras y los sistemas autoritarios y reemplazarlos por las decisiones democráticas. En los últimos 40 años los suramericanos han escogido sus líderes, sus proyectos políticos y lo han hecho a través de más de 120 elecciones en las cuales han reiterado su profunda vocación democrática. Nosotros estamos al servicio de esa vocación democrática y estamos al servicio no solamente en los aspectos que tienen que ver con los contenidos de la democracia, sino también con la realización o la forma de la democracia que son los capítulos o los episodios electorales. Es claro que ya en la región no estamos amenazados por posibles golpes militares. Nadie en este momento pensaría que pueda ser viable un golpe militar en ninguno de nuestros países. Pero hay también unos poderes fácticos que están amenazando la democracia, actores políticos que están haciendo política sin responsabilidad política, como jueces y fiscales mediáticos, conglomerados económicos y comunicacionales, organizaciones no gubernamentales internacionales. Nosotros hemos llamado la atención frente a estos poderes fácticos que de alguna manera están amenazando la democracia como la amenazaban antes los fraudes electorales o las conspiraciones militares. Por ese gran contexto estamos aquí y vamos a contribuir, señor canciller, con nuestro granito de arena para que estas elecciones sean unas elecciones ejemplares, transparentes, y para que el pueblo ecuatoriano tenga la posibilidad de decidir libremente sobre cuál quiere que sea el camino de su futuro inmediato. Muchísimas gracias. Todos somos UNASUR. 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 Gracias por ver el video.